Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de La Casa del Espejo de Vanessa Tate. La historia que nos presenta Tate es un relato amanerado lleno de matices y rasgos propios de la época que se pueden apreciar en los personajes y en el desarrollo de la trama en la novela. Clave número 1 La edición que nos trae Roca Editorial es en tapaduras y sobrecubierta, con relieve en la ilustración de portada, son 270 páginas para descubrir un poco más sobre Alicia en el País de las Maravillas. Clave número 2 En esa historia acompañamos a Mary, una joven de familia humilde, casi en edad para ser considerada una solterona, que acaba de convertirse en institutriz en la mansión de los Lidl. Los Lidl son una importante familia en la sociedad de Oxford de 1862 y Mary tendrá que lidiar con las 3 hijas de la familia, a pesar de no sentir absolutamente ningún afecto por los niños y no tener buena mano con ellos. Además, a la escena se le suma al señor Dobson, amigo de la familia y aficionado fotógrafo, que prácticamente impone su presencia y su afecto, un afecto que la señorita Mary ha detectado que desea para sí. Clave número 3 La motivación de la historia no puede ser más simple y habitual, pero acompañada de la ambientación y los personajes, se convierte en el ejemplo idóneo de novela de época, aderezado con el aliciente de conocer cómo surgieron los primeros pasos en la creación del cuento de Carroll. Clave número 4 El personaje de Mary como protagonista ejemplifica gratamente a una mujer apremiada por un reloj moral que la impele a buscar un matrimonio fructífero o algún al menos. Además, se ve sometida por diferentes expresiones morales y sociales que la embarcan como una mujer dura consigo misma, a la par que deseosa de sentirse correspondida sentimentalmente. En general, los personajes y la ambientación son dos de los elementos más cuidados de esta novela. Clave número 5 Con una ambientación inspirada en los vestigios que guarda la autora de su bisabuela, la Alicia Lidl, que vemos tomar forma en este relato, damos con una ambientación cuidada, llena de detalles, aunque en entornos muy controlados. En realidad existe una atención neblinosa que hace que el lector se mantenga pegado a la historia. Clave número 6 Lo que más me gustó de la novela, sin duda, fue poder descubrir a Alicia desde un punto de vista diferente, a la vez que se desentrañan un poco más los orígenes de la historia. En contrapartida, me encontré con muchas dificultades para aceptar ciertas actitudes de los personajes, teniendo en cuenta que la ambientación y los personajes son dos de los elementos más destacables de la novela. Desde achacarlo a mi incapacidad para meterme en la mentalidad de la época y aceptar ciertas actitudes. Creo que es una de esas novelas perfectas para todos aquellos a los que les encante cualquier pequeño matiz que se pueda obtener de la historia de Alicia en el País de las Maravillas y de las novelas de carro. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis el enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha parecido, si la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo.